Me encontraba leyendo los comentarios de mi video de cómo hacer animatics y vi un par de dudas en común. Cepi, YouTube no te borra el video si haces un animatic con una canción completa con copy. ¿Cómo evitas el copyright? Muy buenas preguntas, a las que no tengo una respuesta fija. Mentira, sí, ponele. ¿Cómo corcho evitar el copyright? Primero hay que entender qué es el copyright. El copyright o derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual que le otorga a su dueño el derecho exclusivo de copiar, distribuir, adaptar, exhibir y producir obras creativas. El trabajo creativo puede ser literario, artístico, educativo o musical. Básicamente, la presión de todo youtuber. O sea, estás haciendo un video y necesitas musiquita, estás explicando algo, necesitas videos de stocks, qué sé yo, cosas así. Bueno, como la mayoría de dibujantes acá en YouTube, me gusta hacer animatics con musicales. Y por consecuencia, la mayoría de mis videos están marcados con derecho de autor. Sí, podría hacer animatics contando de mi vida y qué sé yo, pero no. Ahora no. Y además, simplemente como que me siento más inspirada con canciones, qué sé yo. Como todavía no monetizo, no me afecta en nada este reclamo. Digamos que solo aparece esa alertita en YouTube Studio. O sea, si estuviera ganando plata, ese reclamo haría que yo no cobre en ese video. Porque tiene un tipo de contenido que no es mío. Por ahora me pasó una sola vez que intenté subir un video y casi me lo borran. Era un color parodia de una canción de Disney. Y lo más gracioso fue como que el que me bloqueó el video no era el tipo Disney, la empresa en sí, sino Disney Alemania. Fue rarísimo. Encima, me acuerdo que lo tenía planeado como hace un montón de tiempo ese video y lo quería subir. Y en el momento me lo bloquean y me enojó un montón. Y tuve que mandar un mail explicando que era un cover parodia y que yo estaba así gen. Tipo, a partir de un contenido que no era mío estaba generando otro. O sea, no era que lo estaba resubiendo. O sea, ¿se imaginan un random que lograba en YouTube? Que justo estaba viendo las solicitudes de email, qué sé yo. Y ve eso y tiene que ver el video. Ay, qué padre. Estos reclamos se generan por un bot de YouTube, me parece. Y bueno, si vos querés hacer, tipo, poner como una... ¿Cómo se diría? Contra el mandato, no sé cómo se llama. Pero como una solicitud de que no te bloqueen el video. Y bueno, en algunos animatics me salta esa alerta de que está parcialmente bloqueado. Pero me lo bloquean en países tipo Ucrania y cosas así, así que a mí me chupo un juego. No hay una forma de evitar el copyright en sí. O sea, si sos un canal que no monetiza, no te afecta en casi nada y podés seguir haciendo tu vida chill. Cuando yo monetice va a ser muy gracioso porque detesto la música sin copyright. Pero como que quiero vivir de algo, no sé. Nada, creo que nada más no tiene mucho misterio. Nomás hay que tener cuidado con las cosas que uno sube. Suscríbanse, denle like a esas bolas y tuveriles. Chao, me voy al pingo. Los TKM.